Como toda semifinal, la verdad que era difícil, tenía un buen 9, corría, los habíamos visto con Canigeria, la verdad que le metía un ritmo fuertísimo, pero lo planteamos bien, creo. Los que corrían fueron ellos, qué sé yo. Gigante. Fuimos aprendiendo a jugar y nada, encontrándole la vuelta a la cancha, que es complicado. Lo más importante es la constancia, torneos pasados movíamos mucho el equipo, venían distintos jugadores y esta vez hubo una base todo el año y bueno, este ancho de espada, Mariano arriba. Y estamos jugando muy concentrados, muy firmes en la marca y cuando tenemos la pelota intentamos tocar y generarle espacios a Mariano y a los que llegan del medio para hacer la diferencia. La verdad que buenísimo, el partido va a estar bárbaro, seguro ya jugamos en fase de grupo, los pies vuelan, tocan muy bien, así que es estar concentrado, que es lo más lindo, entrar a la cancha y saber que no te podés equivocar porque te vacuna.